Finaliza de manera oficial el plazo para el pago de la tenencia vehicular con resultados satisfactorios, según explica la titular de la recaudadora de rentas, Juanita Alonso Marrufo. Bueno, afortunadamente se tuvo la respuesta de la gente que se esperaba, porque el módulo estuvo con bastante afluencia de gente. Ayer día 30 concluyó el programa de emplacamiento con horario extendido, que era hasta las 7 y media. A partir del día de hoy, ya el horario es hasta las 4 de la tarde, 3 y media se cierran las cajas. Y pues bueno, pues nuevamente invitar si alguno todavía no ha realizado su trámite, las oficinas están abiertas. Asimismo, dijo que en los siguientes días se pondrán en marcha los operativos de verificación de vehículos, así como de requerimientos de pagos, quienes no han cumplido. Porque bueno, pues ya en breve van a empezar los operativos, vamos a solicitar el apoyo de la dirección de tránsito para poder iniciar los operativos, para verificar que ya todos hayan cumplido. Y bueno, también habrán requerimientos de pago y bueno, todo aquel que le llegue un requerimiento viene implícita ya una multa. Entonces bueno, nuevamente invitar a todos aquellos que todavía no hayan realizado su pago, bueno, que se acerquen y que realicen el pago. Alonso Marrufo dijo que en este momento se están revisando las estadísticas del pago de la tenencia vehicular, pero anticipó que los resultados fueron satisfactorios. Con respecto al año anterior, está muy cercano los números, de hecho estamos ya trabajando en las cifras, ayer hasta las 7 y media estuvieron trabajando en el módulo y bueno, estamos ya sacando los datos exactos de cuánto fue el total del programa. A modo de que se pueda actualizar el padrón vehicular en la isla de Cozumel, Juanita Alonso exhortó a propietarios de vehículos a notificar cualquier movimiento que hayan realizado. Cada que tenemos oportunidad de estar frente a las cámaras, frente a algún micrófono, invitamos a todos aquellos que todavía no hayan realizado el trámite de baja de algún vehículo, bueno, si todavía están aquí en la isla y nos escuchan, pues por favor que se acerquen, es un trámite muy rápido para poder precisamente tener un padrón lo más actualizado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.